Eres del team azul o del team amarillo, estoy probando el Game Turbo del Poco en el Redmi Note 10 eso significa que lo puedes instalar en cualquier otro dispositivo, lo he estado probando también en el Redmi Note 8 Pro así que no hay ningún problema para que tú también lo puedas tener si quieres tener este Game Turbo en tu dispositivo pues no te hago esperar más yo soy Fer Zavala e iniciamos con este vídeo e iniciamos rápidamente con el vídeo, lo primero que vamos a hacer es ver cómo está el Game Turbo para que ustedes vean que el Game Turbo que tengo en este dispositivo de Xiaomi es el Game Turbo de la serie Redmi ingresamos al Game Turbo, para eso vamos a ingresar aquí a seguridad y dentro de seguridad en la parte inferior aquí se encuentra el Game Turbo esa es una de las opciones cómo ingresamos al Game Turbo otra de las opciones es ingresar directamente desde configuración ingresamos y en la parte superior en buscar vamos a escribir Turbo una vez que escribimos Turbo nos aparece también el menú de Game Turbo entonces desde aquí es donde nosotros también podemos ingresar al Game Turbo tenemos estas dos opciones bueno voy a poner aquí el Game Turbo de manera horizontal porque de manera vertical no me gusta vamos a buscar donde dice orientación y lo vamos a poner en horizontal entonces salimos del Game Turbo y la próxima vez que ingresemos vamos a ingresar ya de manera horizontal aquí está Game Turbo e ingresamos y como ustedes pueden ver ya nos aparece de manera horizontal y este es el Game Turbo ok chicos, entonces tenemos estas dos opciones del Game Turbo y cuando nosotros ingresamos al juego en el Game Turbo voy a bajarle el volumen cuando nosotros ingresamos a un juego en el Game Turbo nos aparecen estas opciones que están aquí, de esta manera nos aparece el Game Turbo de manera tradicional en los dispositivos de Redmi y otros dispositivos de la serie Mi sin embargo ya ha salido el Game Turbo de la serie del Xiaomi en la serie Poco y es el Game Turbo que nosotros vamos a descargar para que ustedes vean cuáles son esas funciones para eso vamos a ir a un link que les voy a dejar aquí en la descripción o en el primer comentario entonces vamos a dar tap aquí en el link que yo les voy a dejar y les voy a mandar a esta página de Mediafire donde aparece Game Turbo del Poco entonces solamente le vamos a dar tap en descargar y luego empezará a descargar de esta manera le damos aquí en aceptar y una vez que empieza a descargar solo son 10 MB entonces ya ha descargado le voy a dar a abrir desde aquí directamente y le voy a instalar para que ustedes puedan ver todo el proceso para que vean que es el link original además los links que yo subo son links propios así que no va a haber ningún problema a futuro que se borre el link o que se caiga muy bien como ustedes pueden ver ya ha instalado le voy a dar tap aquí en abrir para que ustedes puedan ver como es que me aparece ahora este Game Turbo del dispositivo Poco aquí me aparecen los términos y condiciones le voy a dar en aceptar ustedes solamente le van a dar también allí en aceptar y chicos como ustedes pueden ver aquí el dispositivo que yo estoy utilizando es el Redmi Note 10 eso significa que lo pueden instalar en cualquier dispositivo está funcionando a pesar que es el Game Turbo del Poco lo pueden instalar en cualquier dispositivo una de las cosas que me gusta de esto es que puede cambiarlo de manera horizontal y vertical rápidamente haciendo solo un tap en esta parte superior entonces es bastante cómodo ya que solo haciendo tap allí yo puedo cambiar la manera horizontal o vertical y haciendo tap aquí en los cuadrados puedo cambiar todos los juegos que me aparezcan en cuadrículas pero creo que se ve mejor de esta manera y de manera horizontal bueno, ustedes lo pueden poner de la manera que más gusten en la parte superior me aparece el CPU el GPU lo que está utilizando su porcentaje me aparece la hora me aparece la batería y cuando yo ingreso al juego lo que me permite hacer este Game Turbo es que puedo utilizar ambos bordes del dispositivo para ir al menú que me aparece voy a dar tap aquí en siguiente puedo deslizar aquí me aparece un pequeño mini tutorial de cómo es que funciona entonces yo voy a utilizar por ejemplo este lado y me aparece este nuevo menú como ustedes pueden ver en este nuevo menú yo tengo las opciones de ver el CPU, la GPU los fotogramas que es muy importante me aparece cuántos fotogramas por minuto me están apareciendo en este caso es de 60 parece que no se ve muy bien allí pero aquí me aparece el nuevo menú que me aparece los datos móviles el Wi-Fi el no molestar para ponerlo mientras que yo estoy jugando el brillo automático el mantener la aplicación activa incluso cuando está la pantalla apagada esto es bastante interesante ya que si quieres dejar tu juego allí y bloquear la pantalla si alguien viene y te ve jugando pues lo puedes hacer con esta opción y aquí me aparece algunas aplicaciones de las que más se usan por ejemplo aquí está en este caso el Facebook y el administrador de archivos que me aparecen de manera en una ventana flotante como tú puedes ver aquí me aparece ya el Facebook en ventana flotante entonces lo que voy a hacer ahora es sacar el Facebook a un costado y puedo seguir viendo qué más opciones me da como tú puedes ver aquí ya me aparece el administrador de archivos el empezar a grabar hacer una captura y limpiar la memoria para poder utilizar más recursos en este dispositivo pero lo que no me trae por ejemplo es poder abrir otras aplicaciones yo creo que esta opción está bastante buena para aquellas personas que les gusta jugar bastante y no necesitan tener todas las aplicaciones en ventanas flotantes solamente algunas opciones como por ejemplo el administrador de archivos cuando quieren agregar algún tipo de archivo al juego o algún tipo de carpetas esta opción me parece que es mejor o más acertada que el Game Turbo que aparece de manera normal entonces este es el Game Turbo del Poco y sus funciones son bastante interesantes vamos a ir vamos a salir para poder ingresar solamente al Game Turbo y a su menú para eso voy a buscar aquí la aplicación y aquí me aparece como tú puedes ver lo voy a jalar aquí a la pantalla de inicio y cuando ingreso me aparece de esta manera el Game Turbo del Poco entonces tengo también algunos menúes aquí voy a ingresar a los menúes como puedes ver los ajustes generales si yo desactivo aquí los ajustes generales en el modo juego cuando yo ingrese al juego que es lo que va a pasar si es que yo quiero ingresar al Game Turbo voy a ingresar al Game Turbo tradicional entonces si tú quieres regresar al Game Turbo tradicional y no te gusta el Game Turbo del Poco tienes dos opciones la desinstalas definitivamente o la puedes desactivar y puedes utilizar directamente el Game Turbo que te viene por defecto en tu dispositivo así que no te puedes quejar puedes ahí probar y ver cuál de los dos Game Turbo para ti funciona mejor entonces de esa manera yendo aquí al menú de ajustes tú puedes desactivar el Game Turbo y si te gusta más este Game Turbo y no quieres tener dos funcionando a la misma vez pues puedes desactivar el Game Turbo que te viene aquí por defecto en tu dispositivo así que vamos al Game Turbo que me aparece aquí en el Redmi Note 10 y lo vamos a desactivar de la siguiente manera para eso vamos a ingresar aquí al menú y una vez que ingresamos aquí vamos a darle al Game Turbo desactivado de esa manera tendremos este Game Turbo desactivado y no habrá conflictos entre uno y el otro vamos a ingresar directamente desde aquí cuando yo ingrese a algún juego entonces voy a tener el Game Turbo activado solamente del Poco entonces tienes estas dos opciones y déjame aquí en los comentarios cuál Game Turbo te parece mejor de todas maneras yo te estoy presentando esta es la opción que aparece en el dispositivo de Poco y ahora está liberado para todos los dispositivos cuéntame en los comentarios cuál te gusta más si te gustó este video no olvides de darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí abajo o aquí al costado y sígueme en Instagram para que puedas estar al día de todas las noticias conmigo será hasta la próxima recuerda yo soy Fuerza Bala bye bye